Un saludo muy cordial y afectuoso a los odontólogos de la hermana República del Perú en la representación de su presidente, el doctor Miguel Sarabia, distinguido compañero o amigo solidariamente unido a la causa latinoamericana por la odontología, por una odontología mejor y también agradecimiento sincero a la odontología peruana, al colegio de los ciudadanos dentistas del Perú a su decano, al doctor Miguel Sarabia, por la gran ayuda que nos ha dado vía convenio en Ecuador-Perú en montar en nuestro sistema web COETB. Felicitaciones también a TVCOP y esperamos que esta alianza sea muy duradera en beneficio de los odontólogos de Perú, del Ecuador y de América Latina. Muchas gracias y felicidades.